Desde la provincia de Araujo, compadre, a los que somos los Pumas de Prada Al morir el sol, tras la montaña Una luna triste me acompaña a llorar La canción que nació en mi corazón Que te perdonó y que hoy te entrego Junto con mi amor Vuelve, vuelve a mi vida Cierra esa herida Con tu regresar Y al llegar la luz de un nuevo día Con sus bellos cantos de alegría Para mí Ya no hay de salud, de felicidad Porque ya no estás Y mi corazón solo sabe así cantar Vuelve, vuelve a mi vida Cierra esa herida Con tu regresar Vuelve, vuelve a mi vida Cierra esa herida Con tu regresar Se va, compadre Se va, compadre Se va, compadre Vuelve, tal vez